Mira que bonita esta la ropa aqui Ay si mira y esta en especial Comadre Que estas haciendo por aqui You gotta be kidding me Ay que gusto verte Coma como estas Como esta la familia como esta los niños Ay coma pero te ves muy bien Que estas haciendo Pásame el secreto coma Ay coma Si 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 coma si escuche Si la hija de doña Berta Si la de la iglesia Le salio embarazada Puedes creerlo Si no es que esa chamaca Es que esa chamaca es una changa Si si ya habia escuchado muchas cosas de ella Como si andaba de cola suelta con todos Es que no le ponen su alto Su mamá tan metida en la iglesia Que siempre rezando Y la pinche era una changa Cállate el hocico Cállate estoy hablando con mi comadre Imprudente Cabron de vidas Ay como son los niños verdad Cuando quieran algo están chingue 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 Si me metí a la zumba Como me veo Me veo bien verdad Si ya bajé 20 libras Como puedes creerlo Es que mira coma Me estoy tomando también Un té de alcachofa Y me esta haciendo ir del baño Cada hora Si estoy sacándolo todo coma Es muy bueno Te lo voy a pasar Si si yo me siento Increíble coma Me siento mas ligerita No me canso tan rápido Durante el día Como me veo Vaya vámonos Cállate el hocico No empieces Que te dije Cállate Que bueno que le dijiste coma Que bueno No te dejes No te dejes de la pinche vieja esa No porque la pinche gente Es bien cabrona Si que bueno que le dijiste coma Si no te dejes Si no mas anda buscando La manera de chingar Si me compre el set De 8 piezas De la Royal Prestige Si coma me encantan La comida El arroz Me lo deja bien bueno Si le da el sabor A la comida diferente Siempre esta viendo Mis cosas coma Si yo la veo Yo la veo que esta conectada En el face Siempre siempre Todo ve Todo ve Pero niño un like Me pone Si no pinche La gente Para que quiero a esa gente ahí La voy a bloquear Para que quiero yo gente Que no mas te viendo Y un like Nada Todo ven coma Todo ven Ay pues que gusto coma A verte Si a ver cuando vas a la casa O yo voy también a la tuya Si nos tomamos un cafecito Si hay mucho chisme Que hablar coma Hay mucho que hablar Nos tomamos un cafecito Con una conchita Ay coma Ok pues coma Con mucho cuidado Me saludas a la familia A los niños Ok Bye bye Párate 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 la chingada Vámonos Órale Vámonos ya ¿Ya nos vamos? Si si ya ya nos vamos Órale Pero ya y ahora si ya nos vamos Si si ya 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 nos vamos Vente Ok Ok ¡Gracias!